Yotuberos, cuando vamos a formatear una memoria USB, lo hacemos para eliminar para siempre todo lo que contiene y en algunos casos estas memoria USB pueden caer en mano de extraños y estos desconocidos usando cualquier programa recuperador de datos pueden extraer los archivos que antes habíamos borrado en la formateada del pendrive para que nadie pueda encontrar nada de nada dentro de una memoria USB pulsamos la tecla Window más R y escribimos CMD y pulsamos Aceptar no le tema esta ventana ya que es muy fácil de usar ahora lo importante es no tener ningún programa abierto escribimos Cypher, espacio, barra inclinada, www, dos puntos, X cambiamos la letra X por la letra E que es la de la memoria USB pulsamos Enter y el sistema comienza a sobrescribir encima de lo que se podía recuperar desde esta memoria USB es totalmente normal que este proceso se demore esto lo aviso por si usted encuentra que se está demorando demasiado esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial después de más o menos 5 horas hemos terminado y ahora desde esta memoria USB nadie podrá recuperar nada de nada así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo eliminar los archivos viejos de Windows 7 en Windows 10 y este link para aprender cómo eliminar los archivos basura del teléfono con AMC Security y este link para aprender cómo borrar los programas escondidos con Rebouninstaller y este link para aprender cómo borrar archivos y datos de tu ordenador sin que nadie los recupere con WIFILES sin que nadie los recupere con WIFILES